El que estamos, ya está unido con nosotros, Emanuel Fernández Galazzo, que es del consulado, consulado que todavía no está oficializado, pero está a punto de caramelo para ser oficializado. Y además fue coordinador de la visita del partido, de los demás consulados al partido que jugó el Villarreal con Román, Palacio, Sorín y otros. ¿Cómo te va, Emanuel? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto de vuelta estar con ustedes. ¿Cómo anda Málaga? Málaga anda muy bien, ya tenemos buen clima de nuevo, así que, nada, como decía acá el compañero, estamos muy contentos de que en breve se viene la oficialización de nuestro consulado, después de más de tres años de trabajo, de pelea con la pandemia, y bueno, era uno de los sueños a cumplir y estamos muy cerquita ya de eso. Contanos, Emanuel, cómo fue la movida del Villarreal, porque estuviste en el partido, creo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, fuimos, viajamos alrededor de 61 personas, fuimos un micro entero, después fueron cuatro familias en coche, así que estábamos muy contentos por la cantidad de gente que pudimos movilizar. En nuestro caso fue el primer viaje que pudimos organizar así en autobús, hacia algún destino, no yendo a ver a Boca, pero bueno, prácticamente yendo a ver a dos de los más grandes históricos del club y volverlos a ver dentro de una cancha para nosotros fue muy emocionante, muy bonito. También fueron de otros consulados de España, ¿no? Sí, prácticamente todos los consulados de España, incluso de Dinamarca, tengo conocimiento que han ido, y prácticamente han hecho presencia a todos. Y bueno, siempre es muy lindo volver a encontrarnos, porque cada actividad o acto, como no tenemos la suerte de ir todos los domingos a la cancha, cada evento que hay tratamos de volver a unirnos todos y juntarnos, y bueno, mostrar un poquito de nuestra pasión al mundo o a la ciudad en la que vayamos. Sí, adicionalmente el canto de Muchas Gracias Palermo, el canto de Riquelme, Riquelme, lo que yo pude ver con los solo pedazos por televisión, realmente me hizo recordar las grandes tardes del Templo de la Bombonera. Claro, no, no, bueno, esa canción la cantamos acá a rato, nosotros desde que salimos de Málaga tuvimos más de siete horas de carretera, entonces la repetimos, sí, sí, a la vuelta tuvimos nueve horas. La vuelta fue brava. Pero bueno, me hizo acordar mucho a las idas que tenía yo, que soy del interior, que soy de Córdoba, que salíamos con la gente de Córdoba, de Plaza Vélez Alfil a las once de la noche, llegábamos por la mañana y volvíamos el lunes a la mañana a Córdoba, así que bastante parecido. Pero bueno, el cántico de Palermo y el cántico de Román a cada rato y más cuando estuvieron ellos presentes dentro del campo. La verdad que nos hicimos notar un punto negativo, en realidad fue todo positivo, un punto negativo que no pudimos estar todos los hinchas juntos, que fueron alrededor de 1500, por lo que se dice, y nos tuvieron dispersos en todas las partes del campo. Pero bueno, así todo siempre, el hincha de Boca se hace notar a dónde va. Y además se notaban las banderas, se notaban las camisetas, se notaban los gorros, o sea que era visible que había en varios lugares del estadio gente de Boca alentando. Sí, eso fue algo sorprendente porque nosotros cuando llegamos, aparcamos justo en la puerta y empezamos a colgar todas nuestras banderas. Tenemos, ya les voy a facilitar fotos, tenemos una bandera con todos los ídolos, no todos, pero los que consideramos, hicimos una gran votación para poner ídolos de todas las épocas y lógicamente entró Martín y Riquelme. Y cuando colgamos todos fuera, se acercó el jefe de seguridad del partido y nos dijo que, no, banderas más de dos metros por uno no podían ingresar, hasta que se acercó el presidente del club que estaba llegando al estadio y, bueno, y él facilitó que nosotros podamos entrar al campo, colgar todas las banderas y ponerle un poquito de nuestro color. León, león de Boquense. Sí, no, él se quedó muy sorprendido y la verdad que estamos súper contentos porque las fotos que subió a la página el Villarreal eran prácticamente con las banderas todas de Málaga. Así que la verdad que súper contentos con eso. Yo tengo un temita que me preocupa mucho, voy a revisar las fotos de mi casamiento, hace treinta y pico de años, tengo miedo que en alguna aparezca una bandera de Boca Málaga, porque donde das vuelta hay bandera de Boca Málaga, es una cosa de locos. Y, bueno, qué sé yo, es como dijo Riquelme una vez, el hincha de Boca está loco, nosotros creo que estamos un poquito así y a donde vamos intentamos hacernos notar, la verdad. Somos muchos, somos un lindo grupo y, bueno, desde que empezamos siempre quisimos hacer las cosas de una manera prolija y la verdad que cuando apuntamos a hacer los trapos, como nosotros les llamamos, los hicimos con ese sentimiento, ese corazón y quedaron muy bonitos y a donde vamos siempre hay gente que se quiere sacar su foto. Emanuel, contanos algunas actividades de las que hacen ustedes y decimos cuándo es la fecha exacta de oficialización como consulado en de Málaga. Vale. La fecha de oficialización es el día 28 de abril, el día 26 ya vamos a recibir a parte de la Comisión de Interior y Exterior y ellos se quedarían del día 26 al día 30. Así que, bueno, dentro de esos días vamos a realizar algunas actividades con ellos, algunas de modo más privado, otras con un poquito más de abertura así para toda la gente, pero, bueno, la fiesta en sí es el día 28, a partir de las 8 y media, en nuestra sede, que todavía estamos terminando de acondicionar, porque, bueno, habíamos hecho un proyecto más o menos en tres etapas y estamos tratando de finalizar la última. Que también les voy a facilitar fotos para que vean el avance de lo que fue el día que nos dieron la llave de la sede, bueno, de la nave, porque era una nave en un polígono industrial, y cómo ha quedado hoy en día la sede nuestra. Es un gran trabajo realmente a pulmón, lo hicimos prácticamente en base a cómo han sido los inicios de nuestro club, somos un grupo de chicos y de chicas que trabajamos, somos todos trabajadores, nadie tiene dinero acá, y lo hacemos todo de corazón y pasión por nuestros colores, la verdad. Muy bueno, es brillante, es brillante. Queremos que nos mande la foto del partido y la foto también de la sede, del local, ya que nosotros nos vamos a ir, por lo menos nos conformamos con la foto, pero mandaron la foto. No, sí, sí, se las voy a facilitar. La verdad que nos sentimos muy orgullosos, hemos tenido varios inconvenientes, qué sé yo, pero en todo tipo de proyecto a largo plazo se encuentra uno con dificultades y la verdad que, bueno, hemos sabido solventarlas, saltar los obstáculos y, bueno, estamos súper, súper, súper felices de que ese día ha llegado. Y la verdad que es un trabajo excepcional también de la parte del club, de parte interior-exterior, Martín, Chelo y todo su grupo, Carlitos Colombo y todo lo que hemos necesitado siempre nos han brindado. Tenemos una diferencia de horario entre 4 y 5 horas y por ahí a las 7, 8 de la mañana les hemos estado mandando alguna inquietud y ni bien abren los ojos, están ahí presentes. Y desde este lado queremos hacer lo mismo. Hoy cuando recibí la invitación, lo primero que me dijeron, sé que es tarde, pero bueno, si no podés, lo entendemos. Y para mí es una obligación estar y difundir todo lo que nosotros hacemos, por eso siempre es un agradecimiento de que ustedes quieran contar con nosotros. Y nosotros también te queremos agradecer porque sabemos de esta diferencia horaria, cuando hablamos hoy te dije, mirá que todas estas horas que hay, uy, qué macana, vos dijiste generosamente. No, no, no hay ningún problema, para mí está muy bien, en cualquier hora, así que, Manuel, realmente estamos muy contentos, estamos muy contentos con el Consulado de Málaga, nos encanta que se oficialice, no vamos a estar para la fiesta, mandanos videos, mandanos videos que lo vamos a subir, queremos ver esa fiesta, y la verdad que estamos muy contentos con la actividad que vienen haciendo, estamos felices porque vemos que es un trabajo que vienen desarrollando, como dijiste vos, un trabajo que se hace a pulmón, esto no es una, vienen, ponen la plata y se arregla, no, esto es un trabajo de compañeros, de gente de trabajo, que aparte han mostrado solidaridad en las épocas difíciles para los propios malagueños, con lo cual nos llena de orgullo que haya boquenses argentinos, boquenses que estén allí realizando esa tarea, la verdad que nos llena de orgullo. Y con eso cuando lo oficialicen, un 5 minutos, un 3 minutos, algo, podemos mandar al aire, también. Vale, vale, si quieren mandar algún saludo en ese momento, o bueno, compartir algo de alguna nota que hayamos hecho, ahí tienen también un espacio para nosotros, siempre cualquier ayuda, cualquier difusión como esta que nos están dando, para nosotros es muchísimo, la verdad. Y como Boca, como Boca es tan grande, y aparte Boca no es solo un club deportivo, o un club social, intentamos siempre tratar de llevar todo eso a cabo y dejarlo lo más alto posible, siempre con responsabilidad y con los pies en la tierra. Hoy en día estamos nosotros, la obligación es dejarlo en lo más alto, y bueno, que conozcan realmente lo que es nuestra historia, nuestra pasión, nuestras costumbres. Esa es la discusión central, Emanuel, que damos nosotros, siempre estamos dando esta discusión. Boca es un club social, Boca es de los socios, Boca no es una empresa privada, no es un club dueño de un jeque árabe, no estamos dispuestos a que vengan a privatizarnos el club, no estamos dispuestos a que venga nadie a decirnos que se compra, que es una sociedad anónima, que se compra y se vende. El sentimiento, Boca, la historia, no se compra ni se vende, no todo es una mercancía. Algunos creen que todo, que la pasión también es una mercancía, y que está disponible en el mercado. No es así, y esto es lo que estamos discutiendo, y por eso le agradecemos profundamente el trabajo que hacen ustedes. No, totalmente, Boca es de la gente, Boca es la gente en verdad. Boca está por encima de cualquier nombre, de cualquier jugador, y Boca es realmente pasión, es una forma de vida, yo lo llevo como una forma de vida, la verdad. Para mí, una vida sin Boca sería, es que no me la puedo imaginar tampoco. Cuando decimos que ese sentimiento no puedo parar, en realidad tenemos vidas enteras de demostrar que ese sentimiento nos acompaña siempre. Pidimos además encontrarnos en el Templo de la Bombonera para poder darnos un abrazo. Es muy importante para nosotros la tarea de los consulados, andamos como por 80, le tendríamos que preguntar al Chelo o a Martín para que no digan la cifra exacta. Se están consolidando uno a uno cada vez más. Estuvimos con la gente de Santa Cruz de la Sierra, con la gente de Cuchabamba, hace solo unos días, y seguir así en este camino, creo que consolida la presencia de Boca absolutamente en todos lados como corresponde. Te mandamos un abrazo gigante, te agradecemos que a esta hora de la madrugada malagueña estés despierto y dispuesto a hablar con nosotros, y nos estamos viendo, y te estamos mandando seguro un mensaje para la inauguración oficial, yo no sé ni las palabras exactas, del consulado de Málaga. Vale, yo muchísimas gracias. Sí, decime Gustavo. No, un abrazo grande, te quería mandar y decirte eso nada más, que vamos a estar presentes allí el día que se inaugure también, de alguna manera vamos a estar presentes. Un mensajito vamos a mandar. Somos ratas por ahí de WhatsApp, pero lo vamos a mandar. No pasa nada, todo se agradece y todo llena, la verdad. Pero bueno, nada, estamos, como te dije, muy felices, intimando cositas, pero ya prácticamente tenemos todo organizado. Y la verdad que va a ser una fiesta.